Querido Juan, hace pocos días nos enteramos que Argentina va a ser sede del Mundial 2030 y propuse que Córdoba sea una de las subsedes y te quiero preguntar si me vas a acompañar en el comité que define desde el día 27 a Córdoba como subsede. En primer lugar, antes de que vos hablaras, ya había propuesto yo por Twitter y le explicamos cómo estamos remodelando el Kempe para llevarlo a 72.000 ubicaciones para poder ser sede. En segundo lugar, claro que toda Argentina tiene que pelear juntas para ser sede y yo ofrecí Córdoba antes de que vos te prendieras en eso más. Y quiero decirte, no mientas, no mientas con el déficit de la caja de jubilaciones porque lo que yo te estoy diciendo es que cumplas con la ley de este año, del 2023, no que nos hagas una promesa para el año 2024 cuando mandaste el presupuesto sin actualización. Y estamos cobrando las 12 provincias menos del 15% de lo que nos corresponde porque masa no cumple con la ley. Nosotros le iniciamos juicio, obviamente.